Vamos a ver. Medida de la concentración en disoluciones. Ya hemos dicho que una disolución es una mezcla formada por un disolvente y un soluto. Por ejemplo, agua con sal. Tú vas a la playa y te bañas en una disolución de agua con sal. Bueno, y más cosas. A veces te encuentras tropezones y eso. En fin. Leche con cola K. Coca-Cola con ron. Como te he dicho ya, para mis amigos al revés. El soluto es la Coca-Cola y el disolvente es el ron. Porque le echa más ron que Coca-Cola. Mis amigos que es así. Estos son líquido con sólido. Líquido con sólido. Líquido con líquido. ¿Vale? Líquido con líquido. Cosas que se mezclen. Venga, ¿qué puedo mezclar? Que no sea de bebé. Así. Otros dos líquidos. Agua. Con ácido. Por ejemplo, con ácido sulfúrico. A ver. Normalmente. Si tú coges ácido sulfúrico concentrado. Es muy fuerte. Entonces lo que se suele hacer es mezclarlo con agua. Para que no sea tan fuerte. Cuanto más agua eche. Más diluido va a estar. Y menos fuerte va a ser. Entonces lo normal es echarle agua. Y coger el bote de ácido sulfúrico. Echar un poquito. ¿Vale? Y luego ya con ese líquido. Ya hacer lo que sea. Porque si tú metes dedo en el ácido sulfúrico. Te sale sin dedo. Ya te lo digo. Entonces hay distintas medidas. De la concentración de un soluto en un disolvente. La primera. Gramos litro. Gramos litro es. Gramos de soluto. Partido. Volumen. El litro de la disolución. Muy importante. De la disolución completa. ¿Vale? Entonces por ejemplo. Vierto. 50 gramos de sal. Sal común es. Clorosódico. En. 300 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración en gramos litro? Y vamos a hacer una salvedad. A ver. Cuando tú echa un soluto. En un disolvente. El volumen aumenta. ¿Vale? Pero vamos a despreciar el aumento de volumen. Porque es muy pequeño. Cuando tú echa. Tú tienes aquí. Partículas de agua. Y esa sal. La sal se mete entre las partículas de agua. Crece. Muy poco el volumen. Pero algo crece. Pero lo vamos a despreciar. Porque es muy pequeño. ¿Vale? El crecimiento del volumen. Despreciamos. Eso pasa con los sólidos y los líquidos. ¿Y con el cloro pasa aquí también? Con el ácido clorídico no. Porque es un líquido. Cuando mezcla los líquidos. Hay que sumar los líquidos. ¿Pero se tiene como en sal? ¿No líquido en sal? Si es sólido. Vamos a despreciar el aumento de masa. No de volumen. ¿Vale? Porque es muy pequeño. Entonces aquí tendría. Gramos de soluto. 150 partido el volumen en litro. Que sería 0,3. 300 mililitros son 0,3 litros. 166,6 gramos litros. Eso quiere decir que en un litro de disolución. Hay 166,6 gramos de sal. Pero va a estar malísimo. Es esta. Se ha despejado la I. No está. Venga. Sigue. Y le pueden pedir también. Te dan la... Una de las dos cosas y te piden la otra. Por ejemplo. ¿Qué cantidad de sal contiene una disolución? Tres gramos litros. Tres gramos litros. De cinco litros de volumen. Entonces. Los gramos litros. En la masa. Partido. El volumen en litro. ¿Vale? Entonces la masa sería. Tres por cinco. Quince. Quince gramos. Pues si cada litro contiene tres gramos. Cinco litros tendrán quince gramos. ¿Vieron? ¿Fácil o no es fácil? Si un litro tiene tres gramos. Esto es lo que te dice. Los gramos que tiene un litro. Un litro tiene tres gramos. Cinco litros. Pues quince. Pero usado la fórmula. He sustituido aquí. Gramos litro. Tres. Masa. No lo sé. Volumen. Cinco litros. Y el otro que te pueden poner. Es. ¿Qué volumen. De una disolución. De tres gramos litros. De sal. Necesito. Para tener. Doce gramos de sal. Pues aquí te dan. La concentración en gramos litro. Te dan la masa. Y tienes que sacar volumen. ¿Lo ves? Aquí te dan la concentración en gramos litro. Te dan la masa. Y tienes que sacar volumen. ¿Cómo despeja esto? ¿Volumen? ¿Igual a doce por tres? ¿No? Por tres, no. Partido tres. El tres está aquí multiplicando. Pasa aquí dividiendo. Cuatro litros. Pues si cada litro tiene tres gramos. Para tener doce gramos. Cuatro litros. Cuatro por tres. Dos. Pero es que esto es lo que me preocupa a mí. Es que no. No puede ser. Te apagas ecuaciones. No puede ser. No puede ser.